Muchas gracias, les saluda Héctor Vega y esta es la información más relevante desde Kansas City. Al menos una docena de niños pierderon la vida en el área metropolitana de Kansas City el año pasado. La última víctima fue este fin de semana, un niño de tan solo 5 años de edad. Los fiscales acusaron a Lisa Hall de 23 años de edad en relación con la muerte a tiros de su propio hijo de 5 años. La violencia doméstica, agresiones y muerte son un problema, ya que se llevan a cabo generalmente en la propia casa, comentó Slade James, alcalde de Kansas City, Missouri. El jefe de la policía, Darrell Forte, escribió un comentario sobre el mismo tema de violencia contra los niños en nuestra ciudad y dijo que es deber de todos mantener a los más vulnerables bajo cuidado y de reportar cuando un niño ha sido maltratado. Los datos de un centro de investigación de la Universidad Estatal de Wichita muestran que la pobreza económica aumentó ligeramente en el estado de Kansas en el segundo trimestre del año 2015. Los datos recopilados dejan ver que la pobreza pasó de 4.44 en el primer trimestre a 4.46 en el segundo trimestre, esto debido a un pequeño aumento en la tasa de desempleo. El Topeca Capital Journal informa que el número más bajo indica el crecimiento económico, el índice mide los cambios de los precios de la vivienda, la inflación y el desempleo. El economista Pari Badley comentó que la teoría es que la satisfacción económica de las personas es generalmente determinada por si tienen puestos de trabajo, si la inflación está perjudicando sus cheques de pago y cómo el valor de sus casas está siendo afectada. La Biblioteca Pública de Kansas City, Kansas, está invitando al público en general a que asista a sus cursos de computación en español a partir de este miércoles 9 de septiembre y hasta el 7 de octubre de este año. Esta fue la información más relevante desde Kansas City. Nosotros continuamos con más aquí en The Latinos. No le cambien.